Lo que sí es que se llama pisando la semilla, un día salió y aquí se la voy a compartir, pisando la semilla. Todo aquel que desacredite sin argumentos a los indígenas, tiene más de una intención. Aquel que diga desde su título y su escritorio, acusando transgresión. Y sobre todo si sale en la tele como un sociólogo y analista muy respetado. ¿Quién lo compró? Hay que saber que detrás del peso y el contrapeso hay doble intención. ¿Quién lo realiza y quién evita las noticias con el mal verbo y la codicia más ilegal que la rebelión? ¿Quién lo realiza y quién evita las noticias con el mal verbo y la codicia? ¿Quién es más transgresor? ¿Quién lo realiza y quién evita las noticias con el mal verbo y la codicia más ilegal que 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 la codicia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!